¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te voy a mostrar lo fácil y versátil que es producir guitarras si tenés un Synergy Amps. Como ya sabes, al momento de grabar guitarras eléctricas, al igual que muchos otros instrumentos, lo más recomendable es hacer las cosas correctamente, es decir, utilizas buenos micrófonos, buenos cables, buenos preamplificadores de micrófono, buenos conversores, todo buen material al momento de grabar y de esta forma los resultados van a ser excelentes. Lo bueno de utilizar amplificadores Synergy Amps es que te permiten hacer mucho más que esto. Como podés ver acá, yo estoy microfoneando mi caja 4x12 con dos micrófonos, un Sontronics Halo y un AEA N22, que son los típicos micrófonos que suelo utilizar para todas mis grabaciones de guitarra. Una de las cosas espectaculares de usar los amplificadores Synergy es que si mirás su panel trasero vas a encontrar una salida de línea en formato XLR. Esta salida tiene la posibilidad de que utilices una simulación de caja analógica, así 100% analógica diseñada por David Friedman, integrada al amplificador. Eso quiere decir que si conectas un cable de micrófono desde esta salida hacia una entrada de tu interfaz de audio conversor o lo que estés utilizando, vas a poder grabar tu amplificador Synergy con los módulos que estés usando con esta simulación de caja sin necesidad de microfonear. Entonces, la versatilidad espectacular que te da este sistema es que vas a grabar un canal con la caja simulada y después otro canal o varios canales según la cantidad de micrófonos que utilices con una caja real microfoneada. Esto te va a dar mayor versatilidad y vas a ver que suena de la siguiente forma. Es muy importante tener en cuenta que cuando conectes a tu interfaz o conversor todos los micrófonos y además la salida de línea con la caja simulada del amplificador Synergy, se puede llegar a generar un ground loop. Esto lo solucionas fácilmente con el botón que tenés en el panel trasero de Synergy Amps, lo presionas y de esta forma levantas la tierra para eliminar el ground loop. Es muy importante que tengas en cuenta que esta salida de línea con caja simulada la podés bypasear. Es decir, bypaseas la simulación de caja y tenés una salida de línea completamente limpia que va con el sonido del amplificador pero sin el sonido de la caja. Esto suena de la siguiente forma. Lo bueno de grabar esta señal de línea completamente limpia, es decir, sin simulación de caja, es que después desde tu DO podés levantar algún plugin que te permita simular cajas, sí, como yo voy a estar usando a modo de ejemplo el Mico, y así vas a cargar diferentes cajas, lo cual te va a dar todavía una mayor versatilidad. Esto te va a ayudar a lograr el sonido exacto, el sonido ideal para el tema que estés grabando. Entonces dejame ahora que te comparto pantalla y te muestro cómo trabajo sobre esta señal de línea sin simulación de caja para agregarle la simulación desde un plugin. Bueno, como te dije, acá te estoy compartiendo pantalla y vamos a empezar a trabajar sobre el track, que es la línea. Si te lo recuerdo, suena así de feo. No tiene sentido que sigamos escuchando más de eso. Lo que vas a hacer ahora es, lo vamos a procesar con Mico, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a cargar el plugin, para eso nos venimos acá a efectos de audio del canal correspondiente, vamos a cargar Mico, ahí ya me abre, y vamos a cargar una de mis cajas, como para que sea satisfacción garantizada y rápido, ¿sí? Así que ahí cargué mi configuración, y ahora escuchá cómo suena esa guitarra, pero con la simulación de caja que yo tengo programada en Mico. Esto va así. Muy bien, tené en cuenta que si yo quiero usar otras cajas para tener mayor versatilidad sonora, sí tengo varios presets más que hice, puedo ir cambiando cajas de las que vienen acá, suponete, vamos a hacer una prueba simplemente para mostrarte la versatilidad, si le quiero poner una caja Marshall con Green Bank, por ejemplo, vamos a poner eso, no voy a tocar nada en configuración de micrófono, la voy a dejar así como está, es simplemente para que escuches cómo suena, mirá. Muy bien, y ahí escuchaste entonces toda la versatilidad que te permite tener la guitarra grabada, pero sin la simulación de caja, para simular después del del Do. Así que sigamos con este video, adelante y te muestro otras cosas interesantes. Muy bien, y ahora que ya grabé todas estas tomas, inclusive esta última, donde tuve que poner la simulación de caja desde el Do, utilizando el plugin Mico, vamos a escuchar cómo suena cada una de estas tomas o versiones en contexto de banda. Así que te vuelvo a compartir pantalla, vas a escuchar primero una toma con los micrófonos reales, después una toma con la simulación de caja que viene integrada en el amplificador Synergy, y por último vas a escuchar la versión en la que usé el plugin Mico. Fijate, escuchá y elegí cuál es la que más te gusta, y por ahí cuál es la que mejor serviría para tu contexto en particular. Bueno, entonces ahora te estoy compartiendo de nuevo pantalla, ¿y qué vas a escuchar? Contexto de banda, como ya te dije. Entonces vas a tener la banda y vas a escuchar primero la simulación de caja que viene integrada en los amplificadores Synergy, para eso tengo los dos canales, obviamente los pañé uno para un lado, el otro para el otro, escuchá cómo suena. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a seguir adelante y lo que vas a escuchar es exactamente lo mismo, sí, contexto de banda, la grabación de línea, pero sin la simulación que viene en Synergy, sino que voy a levantar la simulación desde Mico. Para esto vamos a ir una vez por cada canal, tengo los dos mismos canales, pañados la grabación de línea, vamos a cargar Mico en el primer canal y a esto le voy a cargar uno de mis presets, que es Mesa Fair, vamos a cerrar acá, segundo canal, lo mismo, vamos a cargar Mico y le vamos a cargar un preset diferente, para tener dos cajas relativamente diferentes, si son dos cajas Mesa, una más vieja, otra más nueva, así que grabamos la Mesa Old, ahí tenemos los dos y ahora sí, escuchá entonces cómo suena esto, vamos a hacer directamente, escuchalo, ahí va. Muy bien, ahora lo único que queda escuchar es el contexto de banda, pero con los micrófonos reales, sí, el Halo y el N22, así que dejame que habilito eso, para eso vamos a mutear primero los dos canales que tienen, creo que acabas de escuchar recién y vamos a habilitar los canales de los micrófonos y obviamente son dos canales por cada lado, dos a la izquierda y dos a la derecha y escuchá esto, ya está en la banda, suena así. Ahora que ya escuchaste todas las versiones posibles, dejame un comentario y me contás cuál es la que más te gustó y por qué. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión, si este video te resultó útil, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esta forma nos estás dando una gran ayuda. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa las notificaciones con la campanita. No tengo mucho más que contarte en el día de hoy, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos. Gracias.